Bueno, parece que las cosas han salido interesantes, ¿eh? Bueno, ok, no estaba esperando en absoluto que todo se descacaría en un solo instante, anyways. So, vale, 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 hay mucho drama sucediendo aquí, um, Missy, are you okay, después de todo aquello? Bueno, todo lo que puedo especular es que tal vez los signos de desconfianza fueron plantados entre nosotros desde el comienzo, desde que los regalos podrían haber enderezado los sentimientos de resentimiento. Si ese es el caso, ¿cuál crees que era el regalo de Art? Quizá era causa de esa cosa que él fue el que actuó primero. Podría ser posible que él caminara, él entrara en la mansión, con unos sentimientos preexistentes que fueron solo exacerbados más por la situación en la que nos encontramos. Uno podría asumirse de que es una raíz plausible para su motivación. Ciertamente en comparación de otras veces o de otros fangames de Dangarompa, las motivaciones, aunque básicamente nos las han dejado un poco claras, es como que ha habido ciertos detalles que ya han sido plantados incluso anteriormente. El cuarto quedó en silencio por un momento. Missy y Forte estaban profundos en el pensamiento, mientras Se y Cannon eran sus usuales seres callados. Lyle, por otra parte, solo siguió la conversación para moverse a su propio paso. Missy continuó. Va a ser difícil reflejarnos en los eventos pasados, pero creo que será necesario para el progreso. Creo que tenemos que preguntar... La matanza. ¿Cuál fue la raíz de tal ocurrencia? Art lo hizo por protección, ¿no es así? Tal como lo comprendí, fue hecho más por miedo. Ashley tenía miedo también. Ella tenía miedo de la seguridad de Ico. Ambos de ellos deben haber pensado que deshacerse de la mente maestra potencial detrás de nuestra situación detendría el juego completamente. Siquiera si hay una mente maestra entre ellos, ¿right? Sin embargo, ¿hay tal posibilidad de que una mente maestra existiendo dentro de nuestros rangos? Nadie se atrevió a comentar tal cosa. Sin importar lo que, no me gusta esto. Dividiendo la unidad del grupo, con hipótesis, no nos llevará muy lejos. Sí, sí. Además, ¿quién sería tan cruel de querer insertarse en un juego que podría ponerse en el camino para hacer daño? La idea es bastante masoquista. ¿Es un ataque hacia Junko, baby? Bueno, no, Junko lo evitó. He did. Entonces, más bien iría para otros. Supongo que una cantidad de fe es requerida entre nosotros para que no nos destocemos en lo que ya es la limitada y delicada confianza que ha sido construida. Llegamos tan lejos, ¿no es así? La mente maestra más pausible habría sido Cyrus, pero él al final solo era un peón en toda la trama. Así que, así tanto para su inmunidad. Otra pausa. Missy miró hacia Lyle, quien continuó deprimiéndose. Lyle, ¿no has tenido un momento para recomponerte? Él deja soltar un suspiro. Seguro. Entonces, por favor, tu capricho y asistencia será parámetro para resolver nuestro predicamento. No he dudado de tu habilidad por un segundo. Sin embargo, respondería, pediría que tú cooperaras. Missy extiende una mano en compromiso. Lyle duda, pero más tarde la agita estando de acuerdo. Bien, eso está mejor. No cometas errores. Sigo teniendo sospechas de todos aquí, Missy especialmente. No creo que te perdonaré, por lo que tuvimos que pasar para averiguar lo que le sucedió a Cyrus. No espero que aceptes alguna de mis excusas, mientras que hayamos comprendido de que tenemos la misma meta para escapar nuestro predicamento. Lo que sea. Solo continuemos averiguando sobre este maldito juego de la matanza. Si pensamos sobre ello, la meta trabajante que se supone que tenemos intención de cometernos en tales horrendos actos es ganar algo llamado el premio definitivo. Este premio tiene intención de ser recibido al final de los siete días de cautividad. Lo cual queda cada vez menos. En este caso, ¿no podríamos esperar hasta el séptimo día? ¿Era perseguir el tan llamado premio incluso en la mente de cualquiera todo este tiempo? ¿Considera esto? ¿Qué podría posiblemente ser tan deseable y aún así complicadamente poco específico que se nos esté provocado pelear hasta la muerte? Tenemos que solamente concentrarnos en perseguir en escapar y resistir cualquier presión en actuar por matanza. Esa es la única respuesta que puedo supervisar. Pero, tal como hemos visto, Zero ha desarrollado un número de cosas a través del día para aplicar estrés. Sin importar la pregunta de motivo forzado, solo el acto de elegir sí o no discutirlo ya tiene sus implicaciones sospechosas, ¿no es así? Y no ayuda en el caso de Cyrus, desde que la matanza ocurrió temprana en la tarde. Pero, si no hiciéramos algo como lo que hicimos en el segundo día, algo habría sido empleado más tarde en el día para asegurar que actuaríamos. Caso en el punto, la música molesta. Entonces, ciertamente, esperar no iba a ser una opción para comenzar. Tan lejos como podía decir, nada tenía sentido. Che, Missy frunció su ceja. Es difícil hacer testimonios concretos de nuestra situación. La variedad de cosas extrañas sucediendo no parecen tener algún ritmo o razón. Así que, ¿qué podemos incluso hacer? ¡Wow! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Ya? ¿Sofas? Antes de que cualquiera pudiera responder, una campanada llenó las alas. Así que, día 5, otro arduo día dentro de las paredes. La pregunta de motivo forzado de hoy es... ¡Ay Dios santo! Olvidaba que las cosas eran así con los motivos en este juego. ¿Creéis en la fuerza en números? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo suena eso! ¡Mmm! Eso es para realmente rascarse la cabeza. ¡Ajá! ¡No, no realmente! Parece bastante obvio, ¿verdad? A menos que tengamos algunos lobos solitarios ahí. El anunciamiento terminó tan rápido como vino. ¡Ah! ¡Eso es una bastante vaga! ¡No es vaga! ¡No es nada! ¿Por qué no habría fuerza en números? ¡Oh my gosh! Canon rompió su silencio con una remarca. Era extraño viniendo de ella considerando cuánto ella nos evadió. ¿What? Te heo mensaje de mi parte. ¡Oh! Humi. Canon rompió su silencio con una remarca. Era extraño viniendo de ella considerando cuánto ella nos evitó. Hmm. Estoy inclinada a creer que la respuesta parece bastante directa. Concuerdo. Especialmente desde que nos encontramos en el mismísimo escenario donde es beneficioso que todos estemos presentes para discutir el juego. Vale. Así que todos estamos de acuerdo en que fue completamente inútil. De regreso a lo que estábamos hablando. ¿Qué opin... qué creéis que es... ¿Cuál creéis que es el propósito del premio definitivo y el proyecto de perseveración como algo completo? Missy, dijiste que querías envolverte con este grupo. ¿No puedes... no puedes distinguir... Eh... ¿Cana o cruz de esto? He estado intentando hacer sentido de ello desde que llegamos. Todo lo que puedo decir es que tal vez nos hemos encontrado en una trampa elaborada. Escuché a Lily murmurar Eso es obvio bajo su respiración. Missy le ignoró. Iko, creo que tú podrías ser capaz de recordar lo que dije cuando preguntaste sobre los estudiantes definitivos por primera vez. Sí, fue interesante lo que dijiste. ¿Qué aquellos grupos... Aquellos grupos individuales o instituciones que haces con los estudiantes está más allá de mí? Nunca he escuchado muchas historias de éxito o fracaso de alguien que ha tenido el lujo de ser aceptado. De cualquier modo, no tomes mucho stock en el título. Es todo lo que estoy diciendo. ¿Qué son aquellas instrucciones que haces con los estudiantes? Quiero decir, por supuesto que tus talentos serían altamente cubiertos, pero... ¿El mundo no estaría habiendo constante nuevo desarrollo en como descubrimiento biológico y tecnología? Excelente observación. ¿Por qué no hemos visto aquellos desarrollos ciertamente? Es claro que como estudiantes definitivos, somos la cruz en la existencia de este juego. ¿Qué quieres decir? ¿Quién o qué singularidad determinó el hecho de que tuviéramos talentos definitivos? ¿El proyecto preservación? Eiko, tú no parecías tener algún conocimiento de los talentos definitivos, estudiantes o el proyecto preservación. Hacía todo lo anterior a tu experiencia de lejos. ¿Ah? Eso es cierto. Así que pregunto, ¿cómo es que te volviste un participante aquí? Todos teníamos que estar voluntariamente asignados para ser traídos aquí. Tengo curiosidad si la presencia de Eiko es discrepancia de la que podamos apostar. Parece bastante peculiar dada la circunstancia. Eso es bastante claro. En ese caso, creo que hemos sido únicamente bendecidos con la peculiaridad de la presencia de Eiko que podría conllevar algo de luz en nuestra situación. Como de costumbre, el caso especial, el caso especial que no debería estar aquí en primera instancia, siempre va a dar algo de luz. ¿Por qué no solo dejarnos llevar con el juego en vez de pelear contra ello? ¿Qué estás diciendo? De repente, un retumbar agitó a través del comedor. Sonaba como que estaba viniendo de la entrada. Salimos corriendo del comedor para investigar. Perdón, perdón. Perdón, de ninguna manera. Perdón, perdón, perdone. Señoría, mamá. Las anteriormente puertas impenetrables de la entrada se abrieron Estamos solo en el día 5 y siguen quedando 5 de vosotros Eso es imposible La voz soltó Probad vuestra fuerza, explorad más allá de las puertas como un grupo Dividíos, no hagáis nada, no me importa Vuestra fuerza en números ¿Podéis permanecer como un grupo en espíritu a la vez que os dirigís hacia los pasillos misteriosos? Sí, las puertas, una vez pensadas como vuestra única manera para salir, han sido abiertas Nunca realmente ha habido una salida Todos solo lo asumisteis ¿Cuán tonto es eso? Y... oh, ¿qué es esto? ¿Qué? No way, no fucking way, no fucking way Espérate, what? Mirando opuesto a las puertas de la entrada, el ascensor, el indicador del ascensor se iluminó Mostrando un nuevo piso disponible para nosotros ¡La corte! No way Incluso os dejaré tomar a todos un pequeño tour por la corte Encontrad los secretos de este retorcido lugar Si podéis resistir, enfrentaros a ellos Sí, el juego continuará sin importar cuán duro os resistáis Todos estaban atónitos Estábamos todos encajados en agarrarnos del oscuro agujero que permanecía más allá De la anteriormente puerta peligrosa Cero nos está desafiando para descubrir los secretos de nuestra cautividad Que así sea Me estaré infiltrando en el cuarto de Cyrus Él había reconocido que el mío y el... Las conexiones del mío y de Ashley Es posible que él tenga acceso a mucha más información ¿Qué? Pero la puerta que misteriosamente nos mantuvo Ha sido abierta Podría haber información más allá en el edificio también La Elsa con la nota secreta que él ha estado aguantando Desde que la descubrió en el segundo día Esta nota tiene que querer decir algo Es claro que Cero representa uno de los símbolos Que ha aparecido en la corte Así que lo mismo tiene que ser dicho sobre el símbolo de Eve Quien quiera que esté operando los anunciamientos Eve o Cero Tiene que estar en alguna parte más allá de las puertas Sería demasiado obvio para Cero estar ocultándose en la corte ¿Qué pasa si es simplemente una inteligencia artificial Que es detrás de dos personalidades? ¿Entonces qué? Buscando por algo intangible E intrincado para recorrer un juego No aliviará los abrumantes secretos más allá de las paredes Cyrus sabía cosas sobre el proyecto como una cosa completa Esa clase de información no puede ser negada en un momento como este Lyle, Missy, por favor Discutir de nuevo no va a resolver algo Estoy de acuerdo Odio sugerirlo Pero tal vez esta oportunidad Es la pregunta de motivo forzado Presentándose en sí en una manera probable Eso es lo que estaba pensando Si recordamos el día 3 El motivo adicional de la música estresante Fue implementado a las 4 de la tarde Ajá Podemos dividirnos e investigar hasta las 4 Donde podamos reunirnos e intercambiar información Todo mientras nos preparamos Para cualquier cosa que Cero tenga almacenado para nosotros En ese caso me aventuraré a lo desconocido Entonces vamos a... Oh my god Esto ya es directamente como un capítulo 6 de Dangarón Panormal Si cualquier cosa va mal aquí Podéis apostar que yo seré El que del puzzle a la verdad junta después Lyle se levanta Antes de... Ante el... Salón iluminado Hacia la puerta abierta Supongo que es nuestra mejor opción No es la cosa más sabia para hacer Dado que nuestro ya pequeño grupo Pero nos daría un borde Descubrir los secretos de nuestros paladeros Missy asiente a la vez que ella toma su decisión Para permanecer dentro del ala principal Hay 6 de nosotros Como tal tenemos que dividirnos en grupos de 3 Para que podamos mantener vigilado Cada uno en nuestras respectivas áreas Romperse en 3 parejas está fuera de cuestión Canon, tú vienes conmigo ¿Qué te hace creer que quiero ir contigo? Tal como me perdería tu horrible compañía si no vinieras Tú no dejarás ir tu cámara Y creo que podría ser algo útil viniendo aquí, ¿vale? Canon giró sus ojos pero no objetó más Me uniré a Missy No os preocupéis No debo dejar nada ir mal Además confío en Canon para mantener un ojo en las cosas por mí Seguro Decidimos dividirnos en investigar más allá de las puertas de la entrada Y permanecer en el ala principal Con solo yo mismo y Sei Miré hacia ella para ver con qué grupo ella iría Sei permaneció inmóvil Supongo que ella estaba esperando porque yo hiciera la decisión primero Entonces me pregunté con quién más estaba esperando a encontrar de esto Wait, supongo que puedo ¿Podría elegir a alguien? ¿Missy? ¿Estás teniendo problemas decidiendo? Un poco Mayormente estoy preocupado de que algo malo podría suceder Es perfectamente normal sentir miedo Quiere decir que tú sigues siendo humano Tus sentidos no se han aclimatado hacia el ambiente horrible Oh, thank you Forte, Forte también me gusta muchísimo ¿Qué opinas que encontrarás? ¿Quién puede decir? Ciertamente no sé lo que esperar Pero a mí haré mi mejor posible para asistir a Missy en sus praderos Oh, ya veo No estoy seguro de lo que podría ofrecer a la investigación ¿La mitad de la experiencia memorable en toda la trama? No te refrenes si no puedes echar una mano Mantén en mente que simplemente el impacto que tengamos en otra gente Somos importantes el uno para el otro Me cae bien fuerte muchísimo Lyle No es que me caiga mal Lyle también me gusta bastante, en verdad Después de todo lo que habíamos visto en el laps Ico Te das prisa Date prisa, ¿vale? Lo sé, lo sé Solo necesito algo de tiempo para pensar La peor acción es la inacción Tenemos que indagar en los secretos de este miserable lugar Si la paciencia de Lyle no estaba ya de papel fino Solo apliqué una presa hidráulica en lo alto de ello con mi indecisión Lo siento, ¿Canon? Me aproximé a Canon deseando disculparme por lo que sucedió ayer No sabía del todo qué decir Canon no levantó sus ojos para encontrarse con los míos A la vez que intenté organizar mis pensamientos Ico, deprisa Por favor, Ico El tiempo es la esencia Canon continúa permaneciendo en silencio Bueno, entonces supongo que definitivamente Sei, ¿tenías alguna preferencia? No, iré con quien sea No me importa Tú elige Ok Así que cualquier grupo que decida Sei se unirá más bien al otro Vamos, chicos Estoy siendo muy generoso ahora mismo No queréis que vuestra oportunidad se desperdicie ¿No es así? El tiempo es un desperdicio La risa provocadora de Cero Resonó a través de los pasillos una vez más Su risa pasó rompiendo a través de los altavoces Esto se siente como una decisión importante Wait, ¿lo es? ¿Lo es? Tal vez debería pensar cuidadosamente Oh my god I think it is Oh my god Creo que sí lo es Hostia Guarda 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 Guardate mamón Así que sí es una decisión importante Wait Tendrá algún cambio Habrá algún cambio enorme Si elijo ¿Un grupo u otro? Hostia puta Ok, 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 ok Vamos a relajarnos aquí Vamos a calmarnos primero, chicos A ver Me da mucha curiosidad El grupo de Lyle y Cannon Sobre todo porque son como los personajes Más misteriosos para mí Y que podrían darnos tal vez información interesante Pero Ciertamente Me gustan bastante los personajes de Missy y Forte Así que Creo que voy a ir con ellos En todo caso ¿Vos a buscar los cuartos? Sí Voy a ir con ellos Voy a ir con ellos La suerte está echada Iré con Missy y Forte Estaba decidido Me uní a Missy y Forte Al lado opuesto De la mesa de cristal del centro Seis se unió a Lyle y Cannon Cerca de las puertas de la entrada Entonces Eso es todo Investigaremos cada uno Con nuestras completas habilidades Y buscaremos aquí Antes de las cuatro Nos reuniremos aquí Antes de las cuatro, perdón ¿Eso está bien contigo, Lyle? Sí, señora Lyle ya había comenzado Caminando pasado las puertas Antes de que ella preguntara Cannon silenciosamente marchó su paso Y Sei se dirigió para alcanzarlos Corrió para alcanzarlos A la vez que los tres salieron de la vista Inmediatamente comencé a sentirme inseguro ¿Está esto bien? ¿Dividirnos? Vamos, Ico Una elección ha sido tomada La conciencia general Era que íbamos a dividirnos más tarde Si queríamos recabar el edificio En una cuestión de tiempo Sí, lo siento Estoy solo un poco preocupado No podía agitar la hostilidad remanente Entre la discusión de Lyle y Cannon Esta mañana Había un golpe de estática Antes de que Cero empezara hablando de nuevo ¿Mmm? Así que todos decidisteis dividiros, ¿ah? Eso está bien No os molestéis tanto Figurativamente hablando, obviamente Gracias a vuestros brazaletes Puedo seguir localizando donde estáis No hay escape para vosotros del todo aún De cualquier modo Tengo un motivo especial muy grande Para todos más tarde Pero por ahora ¿Qué tal si tenemos algunos pequeños regalos divertidos? No para todos aún así Estos serán para Cannon y Misir Respectivamente en el kiosco más cercano ¿Qué? Agarradlo si lo queréis O dejadlo para alguien más Para que se choque con él No me importa Hacia este punto Cualquier cosa que hagáis No tiene sentido de cualquier manera Cuidado Cuidado Como estamos teniendo las vibras De investigar todo Como típico capítulo 6 Pero no puedo evitar sentir Que va a haber muerte No puedo evitar sentirlo De alguna manera ¿Ah? No estaba seguro de si era yo Pero sentía como que la energía de Cero Era diferente Comprobaré de regreso en vosotros Chicos más tarde Disfrutad vuestra investigación El anunciamiento terminó No esperaba aún así Que iríamos a terminar El juego tan rápido Do En el capítulo 3 Pensaba que al menos habría Un capítulo más O algo así Misty fue hacia el kiosco de la entrada Como dirigió Similar al reporte de la víctima El kiosco imprimió Una pequeña imagen Estaba boca abajo En blanco ¿Qué es? No siento No sientas nada de presión En compartirlo Si es implacentero Para ser franca Solo estoy esperando Lo implacentero Missy rompió La pequeña hoja De la impresora Y la volteó Bueno No la volteó La agarró Como si ser contemplado Por su regalo No fuera suficiente Tengo esto Para recordarme De los trucos del juego Objetivo Wait Ella nos mostró El rostro frontal De la hoja Una fotografía De Darling Manchada en sangre Una foto Una foto humeante De su muerte Missy soltó las palabras A la vez de que Forte y yo Tomamos una rápida mirada Antes de voltear Nuestras miradas De la horrible vista Es verdaderamente despreciable Missy miró Hacia ella Un poco más Antes de Tirar la foto Dentro de su Del bolsillo De su abrigo interno Realmente debemos Llegar al fondo De esto Estoy revuelta De cuán condescendiente Este juego Trata las vidas Missy se dio la vuelta Hacia el pasillo De los dormitorios Hacia el cuarto De Cyrus Let's go Investigation Esta es una investigación A fondo ya Para ir averiguando Las verdades Chicos No se me ocurrió Hasta que llegamos Hacia su puerta Que no tenemos Una manera de entrar ¿No es así? ¿Qué quieres decir? ¿No está la puerta Bloqueada? En momentos desesperados Llaman por medidas Desesperadas ¿No crees? ¡Wow! Missy retiró La daga de Darlene Y quitó El picaporte Con ella ¡Wow! Exactamente No tengo el brazalete De identificación De Cyrus ¿No es así? Yo Supongo Missy inspeccionó El agujero Anteriormente ocupado Por un picaporte E insertó La daga Tirando aquello lejos Hasta que la puerta Se abrió Y ahí estamos ¿Crees que esto Estaría contra las reglas? No estaba Explícitamente Atestiguado Sin embargo Si lo estuviera Lidearé con Todo ello En la corte Missy fue persistente Ella abrió la puerta Y marchó hacia adelante Terriblemente Lamento por la intrusión Cyrus Cadáver Cyrus Lo lamento Por la intrusión Pero hay que ir Forte entró Y Se dirigió Justo detrás De él ¿Os imagináis Que la decisión Que tomamos Afecte en verdad Incluso A los siguientes Cadáveres Como sea Yo voy a gritar El cuarto de Cyrus Tenía una Tenía un toque Un poco más definido En ello Similar al mío El diseño De Forte y Ashley La única cosa Que separaba La encajada Era el set De archivos De Manila Sobre la mesa De la Sobre la mesilla De noche Ajá Era solo un presentimiento Pero parece Que estaba en lo correcto En presumir Que Cyrus Tenía información Sobre nosotros Cuente Cuente Missy Abanicó las carpetas En frente de la cama Y comenzó su búsqueda Aquí Agarra una carpeta Y mira si puedes Encontrar algo interesante Sobre nuestra situación Vale Forte se sirvió De una carpeta Y miró Hacia las primeras páginas Antes de sentarse En una silla pareja ¿Estamos buscando Por algo específico? Cualquier cosa Para algo honestamente Cuanto más sepamos Mejor Recogí la carpeta En la parte baja De la pila Me centré Con las piernas Cruzadas En el suelo Y abrí El archivo Información Confidencial Siempre tienen Esas weas Encontré Los planos Los planos Del sitio Para el edificio Había Algunos Diagramas Generales Nada que pudiera Realmente hacer Algún sentido De ello No es que pareciera Muy diferente De los mapas Mostrados En los kioscos La única cosa A notar Era una página Que estaba manchada Con sangre En la esquina Entre los planos Había Un pequeño Libreto Con el título Ponía Planos del piso Juego L Excuse me En el interior De la página Cinco pisos Fueron instalados Fueron instalados En el índice Espera Cinco pisos Desde lo alto Tenemos Wey 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 Juego L Superestructura Terrenos del juicio Enfermería Cuartos Casino Launch Para fumadores Garaje Galería de arte Actividades Launch De spa Centro de escalada Club de jazz Cuartos de vivienda O sea Dormitorios Comedor Estudio Teatro What is that? Colecciones Sala de trofeos Y hay algo marcado Excuse me? El último piso Listado Tenía dos secciones Uno era la sala De trofeos Y el otro Estaba redactado Así que Lail Cannon Y Sei Probablemente Están visitando El cuarto de trofeos En el piso Debajo De nosotros Empecé A través Del libreto Y encontré Información básica Que ya habíamos Conocido Todos los pisos Tienen kioscos Para comunicarse Los brazaletes Son usados Para identificación Las horas activas Son de Nada nuevo Aún Volté la parte trasera Buscando por detalles Sobre el quinto piso Ah Por supuesto Claro Sin embargo Cuando llegué Hacia las páginas Finales Me di de cuenta De que estaba rota Cualquier cosa Que quedara De la página Colocada Estaba Estaba en desastre Gruñí Por supuesto Los detalles Del piso Debajo de nosotros Están Se han ido Convenientemente Miré hacia el panel Trasero Y me di de cuenta Estos números Podrían haber sido Importantes Viendo como Las páginas Antes de ello Fueron rotas O Podrían haber sido Un error Y eso es por lo que Las páginas Fueron removidas ¿Vosotros dos Tenéis algo pertinente Que compartir? Desperté de mi Concentración Oh sí Encontré planos Del piso Que muestran Un piso Debajo de nosotros Desde la apariencia De ello Lyle, Cannon Y Sei Fueron hacia La sala De trofeos Una sala De trofeos Eso no suena Demasiado prometedor Bueno Parece haber Otro cuarto Pero estaba Tachado Así que no puedo Averiguar Que más hay Ahí abajo También Echa una ojeada A esto Hay algunos números Vagamente visibles Aquí Le mostré a Missy La impresión De números Sobre el panel Trasero ¿Qué se supone Que estos seis Dígitos Podrían querer decir? Un código Tal vez Pero no recuerdo Encontrarme Con alguna clase De puerta Cerrada con código En nuestra instalación Entonces Es posible Que el código Sea intención De ser usado En el área Donde nosotros Tres fuimos Cierto Con eso dicho Terminemos nuestra investigación Antes de que lo visitemos Cuando nos reunamos Veremos Qué descubrimientos Tenemos que reportar Y si sí o no El código Será de uso Después de todo Tiene que significar Algo Tiene que significar Alguna Puta mierda Escúchame bien Ascentí E hice un punto Para memorizar Los números Antes de poner El cuadernillo A un lado Forte ¿Encontraste Algo De notar? Llegué A cruzarme Con nuestro Dosier De clase Nombradamente Perfiles De estudiante Sobre cada Uno De nosotros ¿Perfiles De estudiante? ¿Encontraste Algo Sobre mí? Estaba Solo preguntándome Por qué Exactamente Estaba Envuelto En este Juego Desde que No específicamente Se me había Dado Un talento Definitivo He estado Exhausto De los Archivos En mano Y no vi Tu nombre En ninguna Parte Oh Ya veo Terriblemente Lo siento Comprendo Que ha sido Molesto Estar aquí Con Como Alguien Externo Inexplicado No es tu culpa Forte Supongo Que es Coincidencia En este Mundo No existen Las coincidencias Me Bueno Aún así Me crucé Con algo Útil Estos Pérfiles De estudiante Tienen Una Inmensa Cantidad De Detalles De Transfondo Figuras Importantes Otros Significativos Miedos Y Otros Detalles Pero Aparte De Cyrus Nadie Presente Tiene Un Envolvimiento De Transfondo Con El Juego Así Que Todos Nosotros Presentes Solo Somos Víctimas De La Coincidencia Parece Estáticamente Improbable Estadísticamente Improbable Dado Nuestro Raro Tal Nuestra Rara Experiencia De Talento Si Y No Como Debería Explicarlo Para Comenzar Tal Como Estamos Advertidos El Requerimiento Mínimo Para Venir Aquí Era Ser Un Estudiante De Definitivo Que Recibió Una Carta De Reconocimiento Del Proyecto Preservación Debería Haber Acertado La Oferta Para La Protección Debería Haber Aceptado La Oferta Para La Protección Hay Un Secreta Parece Que En Ese Periodo De Tiempo Hubo Un Método De Arreglo Para Crear La Clase Estaban Compuestas De Parejas De Estudiantes Definitivos Estas Parejas De Estudiantes Definitivos Tendrían Que Ser Dos Personas Que Estuvieran Significadamente Envueltas De Una Manera U Otra Por Ejemplo De Los Tipos Que Vemos Desde El Día Uno Art Y Light Aparentemente Estaban Considerados De Uno Puede Solo Asumir Que Cyrus En Si Se Cruzó Con Los Estudiantes Que Están Astinentes Sin Embargo Hay Dos Estudiantes Que No Están Tachados Los Cuales Podría Requerir Mayor Inspección Y Bueno Sería Mejor Si Lo Vieramos Por Si Lo Vierais Por Vosotros Mismos Forte Reveló Un Roster Con Los Nombres Estudiantes Y Talentos A A ver A ver A ver Espera Espérate Espérate Un Momento What Wait Wait Este Tipo Es como Se muestra Generalmente La IA De Cero Y Estas Dos Wait Estas Dos Que Wea What What Wait 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 Evidentemente Esta se nota Que es la Compa De Missy Una amiga Suya Estos Deben De ser Personas Las cuales Básicamente Este Tenían Relación En Ambos No me Extrañaría Que De Forte Tenía Relación Con Esta Persona Canon También Con Esta Y Seguramente Esta Era La Amiga La Amiga Básicamente De De Ashley Me Me Preocupa Aún Así Que Este Subieran Como Juntitos Ahí El Tipo Este Y Eso Pero Aquí También Aquí Hay un Recorte Tengo Meo Tengo Meo Tengo Meo Wow Había 15 15 Aparte 15 Había Había 15 Profiles Mostrados En El Raster Uno Cerca Hacia El De Cyrus Estaba Estaba Sacado Y 5 Estaban Tachados Con Tinta Negra Trayendo El Total De Perfiles De Estudiantes Visibles Hacia Nosotros A 11 Sin Embargo Yo No Estaba En El Raster Así Que Debería Haber Traído El Número Hacia 9 Desde Que Estaba Excluido Peculiar Tal Como Notaste Hay Dos Estudiantes Extra Que Seguimos Sin Habernos Encontrado Si Están Listados Como Están Asociados Con Sei Y Pandora Desde La Apariencia De Ellos Eso Quiere Decir Que También Son Estudiantes Definitivos Parece Ser El Caso Están Listados Como El Huesved De Radio Definitivo Y La Cartógrafa Definitiva Akihiko Quartz Y Gae Esper Respectivamente Que Parece Ser Gemela De La Primera Víctima Que Tuvimos Gae Esper Echemos Una Más Cercana Ojeada A Estas Dos Estudiantes Mise Rápidamente Se Movió A un Lado Las Carpetas En Frente De La Cama Y Colocó Los Perfiles De Estudiantes Para Akihiko Quartz Y Gae Esper Tengo Miedo Akihiko Quartz Parecía Como Cero Sus Ropas Y Cabello Eran De Colores Diferentes Pero Sus Gestos Eran Los Mismos Y Gae Esper Se Veía Bastante Similar A Pandora Tengo Miedo Mamón Incluso Más De Crayente Eran Los Símbolos De Escuela Mostrados Junto A Sus Perfiles Sus Imágenes De Perfiles Bueno Una Cosa Es De Segura Es Claro Hacia Nosotros Ahora Que La Verdadera Identidad De Cero Es Akihiko Quartz Oh My Gosh Oh Dios Y Podemos Conclusivamente Poner Un Rostro Hacia El Segundo Misterioso Anunciante Llamado Y Parece Ser Que Pandora Debe De Haber Sabido Más De Lo Que Ella Estaba Dejando Mostrar Viendo Como La Verdadera Identidad De Y Parece Ser Su Propia Mismísima Hermana Con Eso Dicho Viendo Como Los Asociados De Los Estudiantes Han Sido Revelados Podría También Querer Decir Que De Mayor Envolvimiento Con Este Juego No Hay Duda Se Debe De Ser El Topo Que Estamos Buscando Oh No Mi Cabeza Estaba Dando Vueltas Estábamos Siendo Engañados Desde El Inicio Dos Personas En El Interior Estaban Conectadas A Dos Entidades Administrando Este Juego No Deberíamos Confrontar A Se Y Ahora Que Sabemos Que Ella Podría Terminar Haciendo Algo Hacer Eso Podría Ser Podría Probar Ser Peligroso Me Gustaría Observar Sus Movimientos Para Ver Lo Que Ella Está Pensando Y Tan De Lejos Como Ella Está Advertida Ella No Sabe Que Estamos Sobre Ella Es Difícil Determinar Lo Mirar 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 Resto De Mis Archivos Si No Te Importa Iré Contigo Ico Te Curiosidad De Saber Cuál Es El Regalo Notable De Cuál Era El Regalo Notable De Art Si Si Te Gustaría Mantener Un Tour Asentí Me Aproxime A la Salida Solo Un Minuto Missy Dio La Daga Hacia Forte Tú Puedes Usar La Daga Para Quitar El Picaporte Como Hice Antes En Segundo Pensamiento No Se Si Quiero Dejarte A Sol Sola De Esta Manera Estaré Bien Sigo Teniendo La Pistola En Mi Persona No Quiero Recurrir A Dispararla Pero Viendo Como Nuestra Situación Está Volviéndose Más Contentuosa Podría No Ser Mi Elección Sentí Un Escalofrío Bajo Mi Espina Missy Estaba Tomando La Situación Mucho Más En Serio Con Un Comportamiento Insensiblemente Escalofriante Comprendido Nos daremos Prisa En Nuestra Investigación Y Regresaremos Prontamente Esto Esto No Mames Que Está Pasando Que Es Esto Que Nos Están Dando Forte Y Yo Salimos Del Cuarto De Sairos Y Caminé Hacia El Colo Puesto Hacia El Cuarto De Art Ahí Forte Quitó El Picaporte Tiró Hacia Atrás Y Abrió La Puerta Lo Siento Art Espero Que No Te Moleste Desde La Tumba La Única Cosa En El Cuarto De Art Era Una Mochila De Golf Viéndose Agotada La Mochila De Cuero Estaba Grabada Con El Nombre De Campopiano Oh Esto Debe De De Haber Pertenecido A Su Abuelo Art Debió De Haber Sido Recordado De Su Tiempo Pasado Haciendo Golf Con Él Debe De 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 digo a esto eso sería bastante masoquista no es así y para beneficiar en que después de todo ella cayó hacia sus manos eso es cierto corte se pausó han oído hablar de la desesperación crees que crees que el movimiento de alas de una mariposa podría causar un huracán está hablando sobre el efecto mariposa a una pequeña cosa como una mariposa creando un desastre suena improbable es una teoría bien las min minutos de ocurrencias con similares condiciones iniciadas pueden guiar a desenlaces drásticamente diferentes esta situación podría muy bien ser uno de aquellos desenlaces drásticos estás especulando que pandora ajustó todo este escenario a propósito incitando el primer asesinato quien puede decir que esa era su intención además sus interacciones nunca fueron de voluntad enfermiza no es así ella era amable hacia todos así que quién es para decir que tal vez el balanceo de sus alas de mariposa causó la tormenta que más tarde daría paso hacia el arco iris brillante que concederán que gratará nuestros cielos eso es una observación bastante optimista mirando en adelante hacia la respuesta eventuosa desde esta pesadilla es todo lo que tenemos no es así respuesta eventual podría sólo esperar algo como eso nos liberaría de las trampas de esta tormenta aún así porque deberíamos esperar por algo minúsculo y fuera de control como los vientos para dictar nuestro destino estoy inclinado a tomar tales asuntos en mis propias manos si es necesario no estoy seguro de si sabría dónde comenzar con tal actitud bueno es aquí o ahí en el momento deberíamos movernos hacia el cuarto de pandora si comprobemos lo a ver 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 que descubrimos dejamos el cuarto de art y visitamos el cuarto al otro lado de la entrada entrando al cuarto de pandora en la misma manera de nuevo forte y yo llegamos en a un otro cuarto personal parece normal para mí sólo que esta vez no había nada para ser encontrado en su cuarto a pandora no recibió alguna clase de regalo de cuarto tal vez a causa de que ya estaba envuelta no había necesidad pero si tiene uno uno macabro hacia eso si una estatuilla de huesos y cráneo nosotros dos echamos una ojeada al vestidor y fuimos saludados con nada excepto estacionarios y otras cosas espera que pasaría si que pasaría si ella estaba haciendo lo que canon hizo canon dijo que ella recibió esa cámara instantánea verdad y ella había estado aferrándose a ella básicamente desde el comienzo de todo este predicamento eso ciertamente no sería fuera de cuestión recuerdas algo que pandora podría haber tenido que pondría a sopesar tales sospechas si esa nota secreta ella me la mostró justo antes de la hora nocturna en el día 2 eso es verdad al principio pensaba que algo que era algo muy sospechoso que quizá ella estaba ocultando algo pero presioné mis dedos hacia mi cuerpo no lo sé cuando la terminó sufriendo y la nota cayó en manos de la y quizá la nota secreta era su regalo pero si ella era alguna clase de agente doble porque ella dispuestamente compartiría la nota conmigo quien puede decir suspiré cuanto más sabes mejor no podía evitarlo excepto pensar lo opuesto a la vez que indagamos de más información más confuso me ponía podía sólo esperar que cualquier cosa que la el canon y se encontrarán responderían a muchas preguntas pero al mismo tiempo tenía miedo de descubrir más de estos secretos regresemos hacia mí sí con nuestros descubrimientos no mucho en verdad no muchos que hayamos descubierto para él y regresando al corto de cyrus una vez más fuerte y yo encontramos a mí sí en profunda concentración bienvenidos de regreso encontraste y es algo interesante los dos ar tenía los los palos de golf de su abuelo en su cuarto y pandora no tenía nada nada y que especula que tal vez la nota secreta mencionada en el primer juicio podría ser el regalo de cuarto de pandora de la misma manera que la cámara instantánea de canon el cuarto estaba vacío ella probablemente guardó la nota en su persona por seguridad o algo pero cuando ella se fue antecedía la y la había estado aguantándose ella desde entonces tendré que tomar una mayor inspección en ello cuando nos reunamos con la y mí se regresó en su intensa mirada hacia el desastre de documentos algo nuevo aquí una cantidad disturbante de noticias sí tomate asiento o no o no o no ocurre algo fuerte y yo nos sentamos en las sillas parejas y le dimos a mí si toda nuestra atención ella se sentó en un silencio momentáneo con una firme mirada transfigida en los archivos he estado leyendo en la historia del envolvimiento el envolvimiento de estudiantes definitivos en juegos de matanza justo como éste juegos de matanza plural como en múltiples o si lo sé es aterrador decir al decirlo al menos en este caso eso me recuerda en el archivo en el que mire nuestro juego estaba listado como juego l que crees que jugó que él significa en términos de estos juegos múltiples creo que en ese contexto él es el número romano para 50 así que nuestro juego es el juego 50 50 juegos no way no way esto me está sonando como en el tangarón por v3 es que os vi o un número definitivo para ayudar a enumerar cual largo esto ha estado ocurriendo veamos si 49 juegos han sido mantenidos en un espar en un espasmo de aproximadamente siete días como mayormente sin ninguna ruptura entre cada juego esos son 343 días casi un año merecedor de este infierno yo no lo comprendo creo que creo estos rastros creo que escuchar sobre este proyecto en algún momento tarde en mi año júnior porque tantos juegos podrías preguntar estos juegos fueron implementados con estudiantes definitivos en mente estudiantes de los de estudiantes definitivos serían los los sujetos primarios para pruebas rigurosas y escenarios envolviendo batallas hacia lo mejor de sus habilidades para sobre tomar a otros estudiantes definitivos y salir a lo alto para ser el mejor de lo mejor estos experimentos fueron usados para determinar quién podría llevar a cabo el futuro el proyecto preservación y este juego de matanza son uno y el mismo parece ser que no somos sólo una en millones de ocurrencias pero por qué oh my god entonces en este caso el proyecto perseveración del que hablaban en los juegos de matanza es hostia es un dangaropo más retorcido mamón what the fuck i 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